La playa estaba de sierma, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabelín. La playa estaba de sierma, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti María Isabelín. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa y calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa y calienta el sol. Chiriririrí, po 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 po, 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 para ti María Isabelín. Chiriririrí, po 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 ¡Vamos a la playa, calienta el sol! La luna que caminó, sobre las olas del mar Señácelo de tus ojos y tu forma de mirar La luna que caminó, sobre las olas del mar Señácelo de tus ojos y tu forma de mirar Porque tu sombrero y ponte lo ¡Vamos a la playa, calienta el sol! Porque tu sombrero y ponte lo ¡Vamos a la playa, calienta el sol! ¡Vamos a la playa, calienta el sol!